¡Cumbia! ¡Sabor al extremo! ¡Está fácil! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Pero solamente... O sea, solamente cuenta Uriel porque ella en el 13 está pasada. Nosotros nos movimos bien, ¿no? Sí, nos hicimos bien. ¡Te falló! ¡Nosotros es día de oficina! ¡No voy a discutir porque me estoy recuperando! ¡Me estoy recuperando energía! Igualmente, fíjense que... ¿Qué le trae Sabane? Yo quiero cantar en su boda. Obviamente, cada quien con su pareja. O al menos de que se quieran casar. O al menos de que ustedes se quieran casar. Pero yo canto, ¿eh? ¿Canta? A ver, tírate una. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La pura sabrosura! ¡La pura sabrosura! ¡La pura sabrosura! ¡La pura sabrosura! Bueno, nos encontramos en la Picacho Ajusco y me vine con mi compadre Héctor. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Y mi compadrito el ruso. Yo les llamo los hermanos Garracha. ¿Por qué? Porque miren nada más todo lo que tienen aquí. A ver, cuéntanos, Héctor, ¿qué guisados tenemos? Hay de moronga, chicharrón prensado, rollo de jamón, arroz con huevo, chicharrón en salsa verde, entomatado de res, alitas de pollo, bistec en salsa morita con calabacitas y papita con loganiza. Mientras, ahorita vamos a sacar todos los más, ¿ya? Y los pasos prohibidos. Oye, Héctor, ¿y de dónde viene este sazón? ¿De dónde eres tú, hermano? Guerrero. Unos tacos de guisado que están más que deliciosos. Y prueba de ello es la gente que se viene todos los días a la hora de la comida a echarse uno con doble copia. Oye, ¿por qué te dicen ruso? Ah, porque... Porque ahí se llama Rusia. Ah, yo pensé que por los ojos azules. Oye, Héctor, ¿y cuánto nos cuesta cada tacuache? Diez pesitos nada más. ¿Diez pesitos? Sí, barato. ¿El que se te antoje? El que se te antoje. No, hombre, compadre, pues ya, tú ya te ganaste la B de barato. Digo, los tacos, no tú. Baratero de guerrero. Oye, hermanito, ¿y cómo preparas el entomatado este? Le ponemos tomate, cebolla, un poco de morita. ¿Morita? Sí, para que quede... Oye, ¿y a qué horas te levantas para cocinar todo esto? A las cinco. Y no quedó más que aventarnos unos para saber si tiene la B de buenísimo. El tomatado de res. El tomatado de res. Se ve muy bueno, ¿eh? A ver, échame uno de jamón también. Pásele de este ladito, ¿de qué le doy, qué le vendo? Pues aquí mi querido Héctor me dice que la efectiva es la rogelia, ¿cierto? Sí, sí, es la picosa. ¿Pero pica mucho o leve? Como el taquero. Ah, caray, ¿cómo? Mucho. ¿Mucho? Sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Esas son puras mentiras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El pez entomatado, bueno, la carnita con calabazas, todo está de rechupete. Por ese sazón guerrerense, mi hermano, ustedes ya tienen las tres B de bueno, bonito y barato, así que les pondré la garantía de la pura sabrosura. ¡Ale, trepo! ¡Ale, trepo! ¡Ale, trepo!